Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook Un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara Como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse ahora mismo Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día Tiene que ver con una tragedia, pero que, tragedia que involucra directamente a las autoridades Resulta ser que en los últimos días han sido fatales, trágicos para las autoridades estadounidenses Ya que tanto en la costa este como en la costa oeste han sido asesinados dos oficiales de policía Uno de ellos, el latino, por cierto, el mismo día, el mismo día fueron asesinados Y en circunstancias similares por demonios, por gente perversa que no... O sea, literalmente no tienen el más mínimo respeto ni pudor por el uniforme, ni por la placa, ni por nada Si son capaces de atentar contra un representante de la ley y el orden Imagínense como... que no podemos esperar los ciudadanos, los ciudadanos normales, comunes y corrientes como nosotros Pues bueno, en el caso del oficial Juan Ruiz, o Johnny como le conocían a él Él estaba destacado en el condado de Maricopa, trabajaba para la oficina del sheriff Resulta ser que el oficial lastimosamente arrestó a una persona, a un individuo Y cuando lo pretendía entregar en la cárcel, le quitó las esposas un segundo, dos segundos Bastaron para que el tipo se volteara y le pegara un sendo golpe que lo tiró al suelo Cuando lo tiró al suelo, el oficial trató de levantarse El individuo le pegó otro sendo golpe que lo dejó inconsciente El tipo se subió a la patrulla del oficial y se dio la fuga Más adelantito robó un carro y ya cambió de vehículo Pero cuando iba manejando en su patrulla, en la patrulla del uniformado Lo vio una persona y le pareció raro que un civil fuera en una patrulla Llamó al 911 para denunciarlo y fue así como se enteraron de lo que había hecho Finalmente lo capturaron a este individuo y pues cuando lo arrestaron Obviamente tenía el arma del oficial y pues bueno, ya está preso, ya está tras la reja Pero el punto es que ese mismo día simultáneamente el oficial Harrison aquí en Dylan Harrison aquí en Georgia, este oficial de la policía de Alamo, de la ciudad de Alamo También tuvo una mala suerte, su primer día de trabajo Era su primer día de, básicamente, él había sido policía encubierto antidrogas En otro, detectiva antidrogas en otro condado, en el condado de Ocony Pero para la ciudad de Alamo, era el primer día que él andaba patrullando las calles Y justo cuando salió a patrullar las calles se topó con un infractor que cometió varias violaciones de tránsito El policía lo paró para darle una multa Y este individuo se opuso, se tornó violento El policía tuvo que dispararle con su arma eléctrica Taser Y al final lo arrestó El tipo fue a la cárcel, salió de la cárcel cuatro horas después Y después de las cuatro horas el individuo pagó la fianza y salió libre ¿Y saben qué hizo? Fue a buscar un arma de fuego Se fue al cuartel de policía Se estacionó ahí frente al cuartel de policía Simplemente a montar guardia Cuando el oficial Harrison lo vio salir del precinto El tipo lo abordó y de una vez le dijo ¿Me reconoces? Y le disparó a quemarropa Lo mató, no le dio chance ni siquiera a defenderse En su primer día de trabajo como policía de la ciudad de Alamo Es terrible, ¿no? Pues el tipo se dio la fuga Pusieron una recompensa de 20 mil dólares por su cabeza Lo empezaron a buscar Al final los Marshall dieron con él No hubo necesidad ni de pagarle a nadie la recompensa Pero el punto es que Qué terrible, ¿no? Saber que allá fuera gente tan mala, tan cruel, tan despiadada Estos sujetos que mataron a los policías Son candidatos a la pena capital Porque para ellos Por lo menos en el estado de Georgia Si uno mata a un policía o a un niño Básicamente, pero de manera premeditada, obviamente Pues básicamente es candidato a la pena de muerte Y estos individuos lo son ¿Verdad? Así es que, bueno, vamos a ver cómo les va Allá ellos se metieron en ese problema Pero es triste Una de las profesiones Uno de los oficios más, más duros Más peligrosos ser policía Y pensar que mucha gente A veces nosotros mismos de la comunidad hispana No valoramos ese trabajo A veces vemos, lo vemos como Como le decimos apodo Lo vemos como que fueran Como que fuera un trabajo denigrante Cuando en realidad es todo lo contrario Cuando en realidad es que esa gente Que está cuidándonos Gente que está Básicamente ofrendiendo su vida Por nosotros Así es que lo que menos podemos hacer Es ser un poco agradecidos Sobre todo con este país Al final de cuentas Si la policía no fuera estricta Radical como es aquí Estados Unidos no fuera seguro Estados Unidos fuera Al igual que Latinoamérica Donde uno no puede salir A cualquier hora Porque tiene riesgo Que lo maten Que lo secuestren Pero gracias a Dios No es el caso Se lo debemos a estos oficiales También que entregan su trabajo De hecho el oficial Ruiz En Arizona Maricopa Hasta sus órganos Donó a su familia Para salvar otras vidas Allí podemos ver Cómo es El amor por el prójimo Que tiene esta gente Cuídense Hasta pronto Que Dios los bendiga Su amigo y su reportero Mario Guevara Compartan este video Y aquí está el enlace Con las fotos De las personas involucradas Gracias